El índice de confianza en el gobierno de Milley llega a niveles récord. Se trata del índice que realiza la encuestadora Poliarquia para la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, la cual muestra un incremento del 102,1% en la confianza en la gestión del presidente libertario por Marcelo Clos para Panampos. La gestión del nuevo gobierno argentino pretende poner en marcha un revolucionario programa de liberación de la economía que ya inició con el Decreto de Necesidad y Urgencia de NU, impulsado por el Poder Ejecutivo y la Ley Bases presentada en el Congreso. Las perspectivas son positivas. Los mercados y el dólar relacionaron bien a la llegada del libertario y la opinión pública en su mayoría respalda al oficialismo. A pesar de la complicadísima situación heredada por el kirchnerismo, con la llegada del nuevo año, la encuestadora Poliarquia, que realiza el índice de confianza del gobierno para la prestigiosa Universidad Torcuato de Itela, confirmó que Javier Milei logró obtener un récord positivo en su histórica medición. En el primer mes de gestión, a pesar de los ajustes del gasto público anunciados y el trago amargo de la primera instancia de la necesaria eliminación de los controles de precios, la confianza en el gobierno se incrementó 102,1%. El dato deja en off-site y a contramano a la Confederación General del Trabajo, CGT, que acaba de anunciar para este mes su primer paro con movilización, luego de cuatro años de silencio durante el gobierno de Alberto Fernández. Hasta el diputado opositor Miguel Ángel Pinchetto señaló que la medida no tiene lógica, además de ser inoportuna y nada inteligente. El último índice de confianza en el gobierno recién publicado se realizó entre el 11 y el 15 de diciembre. Además del salto mensual, Milei logra un inédito incremento anual de 128,4% en relación con su antecesor, que no podía generar grandes expectativas. Con estas cifras, el actual mandatario logra posicionarse 23,1% por encima del mejor momento de Alberto Fernández. Hablamos del primer semestre de 2020 al inicio de la cuarentena, cuando el expresidente gozaba de una aprobación que desapareció en poco tiempo. Milei también superó el pico de Mauricio Macri con 45,3% por encima de la mejor medición de la gestión de 2015-2019. En el corriente año, el trabajo de campo se realizó con posterioridad a la asunción del nuevo presidente, anticipando de esta manera el efecto desde diciembre de 2023. Señalaron desde la encuestadora para tener las cifras que reflejen la nueva etapa generada por el actual gobierno. En el desagregado, los números favorables a Milei los brindan mayoritariamente los varones, en el segmento de 18 a 29 años. En este grupo de encuestados hay una clara tendencia a considerar que la situación económica argentina mejorará en el mediano plazo.